En ese momento, se acabó la película donde actuaba el presidente Ronald Reagan. Ay, qué lindo se veía él con su pistolona. En una película del oeste, porque era ¡quim, quim! ¡Bam, bam! A mí me encantan las películas americanas del oeste. Yo lo entendí, porque yo el inglés... En fin, pero bueno, yo me reía, yo miraba a la gente, cuando la gente se reía, yo no entendía, pero tenía que hacer así, porque yo andaba con gente muy importante del exilio antigastrista. Oye, te voy a decir una cosa, comunista. Tú, vestida de guaja, atiéndeme lo que te voy a decir. ¡Ay, un apagón! ¡Se me fue la luz! ¡Ay, yo estoy fácil de pago, algo! Bueno, en fin, te voy a decir algo. Yo no puedo estar hablando con alguien que viene una hora, una hora mandando mensajes en la jovenía esa. ¿Y no me atiende? Te estoy escuchando, Cacha. Estás diciendo que te gusta más Cristiano Ronaldo que Diosgado Cabello. ¡No! Que los ingleses no saben nada de fútbol y que estuviste con un escorte a Trojillo en un potrero. Vete de aquí, sal de aquí, que por el jueguito ahí, mira, hasta un bajón de electricidad me ha dado. Yo no sé con quién tú te estás conectando, pero si es un atentado de las FPN, abajo, Fidel. Sal de aquí. ¡Qué desagradable eres! ¡Qué desagradable! ¿Por qué no se viene a enviar mensajes para la gente del G2 en Cuba? ¡Así que sal de aquí! ¡Qué desagradable y mal informada! ¿Por qué? Porque desde que los cubanos y los americanos son amigos, nadie tiene que mandar mensajes al G2 porque eso se lo manda directamente el SBI. ¡Yo estoy chateando con mi novio! ¿Con tu novio? ¡No me hagas reír con esa cara de miliciana trasnochada, con ese cuerpo de sederista tercermundista que te quitaron la leche a los siete años y esas patas sucias que tú tienes desfederadas? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú tienes novio? ¿Qué viejo se va a poner para ti? Te equivocas, mi corazón. Ningún viejo. Mi novia es joven, muy apuesto, que parece un alemán. ¿Apuesto? ¿Y empatado contigo? Bueno, porque le gustan las muchachas así maduras como yo. Le tiene loja, calla. Es un tipo tan fogoso. Nada más piensa en la java. Posiblemente yo no pueda venir más aquí porque es muy celoso. Flor, te tengo que decir una cosa porque en definitiva tú eres un ser humano. Yo odio a los comunistas pero tú eres un ser humano. Escúchame bien. Si ese muchacho es joven y apuesto y está enamorado de ti debe tener algún problema mental o a lo mejor es un asesino que lo mandaron por intercambio cultural. Porque ustedes ya mandan a cualquier cosa. Mira, te voy a decir una cosa. Yo vi a un... era una película alemana. Lo sé porque ellos hablaban como el ruido que tiene el BW. Así. Y había un asesino que mataba a todas las mujeres que se vestían de rojo y negro. Ay, calla, no me asustes. Te lo digo yo. Ay, calla, no me digas que mi novia es un asesino. Ay, te vas a preocupar. No te preocupes que tú has vivido cincuenta y tantos años rodeadas de asesinos. Y no te ha pasado nada. Porque no es uno. Que envidia es lo que tú me tienes, mi corazón. Porque no tienes marido ni encuentras marido. Con esa cara de exiliana arrepentida y ese cuerpo de cubanita come chicharrones. ¿Quién te va a querer? ¡Error! ¡Error! No te vayas, este. O sea, que yo me haciendo en los mejores hospitales que va. Cara de americana. No. De norte. 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 No me vuelvas a mencionar. No me vuelvas a mencionar ese apellido de muerto. Ese apellido de viejo muerto que no lo quieren decir. No me vuelvas a decir. Que a mí me costó mucho dinero. Quitarme. Oye, ¿por qué esto no hace un nudo? Naciste en Cuba y bien. Es verdad. Yo nací en Cuba porque los americanos somos tan grandes que podemos nacer donde nos dio la gana. Tú no viste ayer a este muchacho, el de Colón, que es presidente, diciendo que es Hawái. Pero yo no tengo política. Me voy, mi corazón. Tú no te vas. Tú no te vas. Espera. Venga acá. Yo te digo esas cosas porque a pesar de que tú eres una guerrillera patisucia, yo te quiero. No me quieras tanto. De esa forma no me quieras tanto. A mí me preocupa mucho que a ti te pase algo malo. Recuerda que tú eres comunista y los comunistas le han hecho mucho daño a la humanidad. ¿Tú te imaginas que mañana aparezca en el noticiero del 41 matan a Flor Alemán Comunista? ¿Qué me voy a hacer yo? Sí, pero ¿qué tú crees que yo voy a hacer para dejarme de ese muchacho un que sea un asesino? ¿Ahora qué le invento? Yo siento tú, le pasaba un mensaje a él que dijera, niño, esto se acabó. Sí, pero ¿qué le invento? ¿Qué le digo? ¿Para qué me crees? ¿Qué? Dile como que esto se acabó porque mis padres no aceptan la relación. ¿No dice que es joven usted? De eso misma yo te quería hablar. ¿De qué? Ya estaba pensando en traer al muchacho aquí y decirle que tú eres mi mamá y que no acepta la relación. ¿Me estás haciendo cierto? ¿Cómo él va a creer que yo soy tu madre con lo vieja que tú estás? Ay, me perdóname, perdóname, perdóname. Yo estaré de cumpleaños hoy pero tú tienes una calma debajo de esa peluca que lo ganaste de culo. ¡Se me fue la mano, gallo! ¡Se me fue la mano! ¡Vamos a ser lo más creíble! Yo lo traigo y le digo que tú eres mi abuela. ¡Qué voz! ¡Comunista! ¡Celerada! ¡Sale de aquí! ¿Cómo va? Que mi abuela, tú estás loca. Llega por ahí y me va a decir el momento, no, que eres la abuela de los... ¡Cacha! ¡Cacha! ¿Qué cosa? ¡Cacha! ¡Ahí está! Yo sé que está ahí. ¡Cacha! ¡Este es mi novio, el asesino seguro que por GPS me localizó! ¿Se localizó por GPS? ¡Cacha! ¡Cacha! ¡Ayúdame a esconderme que tú tienes experiencia en eso! ¡Cuándo tú escondías a los muchachos el 26 de julio! ¡Cállate la boca! ¡Cacha! ¿Qué me vas a embarcar con la gente en Versailles que le voy mucho a día a comer pastelito? Yo siempre le he dicho a esa gente que yo soy de Batista. ¿Pero cómo te ibas a ser de Batista? Si yo vi que donde a ti te dieron la medalla? ¡Efigenio Mergera por la lucha clandestina! ¿Tú quieres que yo hable de medallas así? ¡No, no! ¡Le voy a abrir la puerta al asesino para que te descuartice! Mira, lo voy a hacer por ti. Mira que tú eres mi hermana y mi hermana. Pero tu hermana menor, vete por ahí abajo. Yo le hice con Saavedra un túnel. Quita la gata de manteca que hay y te metes por ahí y camina. Eso sale directo al mensaje. Ahí le entra palo que te van a dar a lo que no es el mundo. ¡Dale! ¡Corre por tu vida! Chacho, me gusta ver. ¿Sí? ¿Dónde está ella? ¿Vas? ¿Está bien? ¡Ten calma! ¡El mundo no se ha acabado! ¡Siéntate! ¡Siéntate, mi vida! ¡No me tengas miedo! ¡No, no! ¡No te escapa! No, no, es lo que quiero de... Yo soy Cacha, la hermana menor de Flor. ¿Cómo te llamas tú? No, no, yo con menores no hablo. No, no, no. No. La hermana menor, pero... Pero por parte de padre, hermana mayor, por parte de madre. Yo te voy a decir la verdad, a mí no me gusta hablar de la familia, porque la familia es sagrada. Pero Flor es muy madura. No, y madura no. Irresponsable. Irresponsable. Y cochina, no se vale. No, no, ¿tú me las patas la tienes? Mire, mire, mire la obra que es y yo no la he visto todavía. Ah, porque tú la tienes que ver. Yo te voy a decir qué pasó. A ella se le presentó un problemita. A ella le empezaron a salir las cositas aquí en la boca. ¡Ay, ay, ay! Eran unas bujitas de agua. Y después le dijeron que como ella no tenía seguro médico, ese herpe fatal se lo tenía que ir a curar a Cuba. Y ahora está que el Calixto García, que allá entró por un herpe y le hicieron un derrame celebrado de completo. Y ella me dijo, mi hermana, tú te quedas a cargo de todo lo que me pertenece. ¿De todos? Yo respondo por ella. ¿Pero de todos, de todos, de todos? De lo que sea. ¿Sí? Ah, entonces usted tiene lo mío. Bueno, listo. ¿Sí? Sí, pero puede ser ahora mismo. ¿Aquí en la sala? Yo me compré una clase de cama en el Dorado, maldita. Una queen. Sí. Tan rápido tú quieres todo. No, 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 no. Estoy desde esta mañana con eso en la cabeza y... Enfermo. No, no, estoy llorgo. Arrebatado. Sí, sí. Oye, que estoy una bicha. No, yo estoy, yo estoy... Yo tengo unos calores. ¿Por qué te voy a dejar? ¡Ay, ay! Oye, oye, que es lo que te hace falta. No me hace falta que me pague. Tú eres muy simpático. Sí, sí, sí. Es muy nocioso. Ok, ay... A ver, ¿qué te hace falta? Qué lindo está usted, ¿eh? Sigue tocándolo. Sigue tocándolo. No, no sé qué. A ver, ¿qué es lo que te hace falta? No, que me dé los mil dólares esos que tiene ella mío, que... ¿Usted cobra mil dólares por estar con una persona como yo de la tercera edad con plan ocho necesitada que va a los centros médicos, doctor médica, usted va a ver? No, 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 yo creo que aquí hay una equivocación. El amigo mío que le gustan las viejas está de cumpleaños por otro lado, por ahí. Yo, con un par de viejas, como usted y la otra, a mí lo que me gusta es, esa joven tiene que pagar a mí dos mil pesos por yo acostarme con dos viejas así. Ok, y los mil pesos que usted está buscando, ¿de qué son? Bueno, son mil pesos que ella me llevó a un party para que yo me hiciera pasar de novio de ella en el party. ¿Ella? Me lo llevé. ¿Te dijo que te iba a dar mil pesos para que usted dijera que es un novio? Es que usted los tiene porque ella está con el RPS, pata, ¿entiendes? Con el RPS está... ¡COMUNISTA! ¡COMUNISTA!